18 de la mañana, una fotografía, Gerardo Ortega, analista independiente y colaborador de CMC Markets. Buenos días. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pendientes un poco de esa fotografía de mercado. ¿Cómo ves la vuelta en septiembre? Bueno, pues a vida cuenta de lo que hemos tenido durante el mes de agosto, que ha sido, fíjate cómo empezamos agosto, cómo lo hemos terminado y que la reacción ha sido extraordinaria por parte de las bolsas, explico. Fíjate, agosto lo empezábamos rompiendo soportes. Mira el DAX alemán acompañando por final Eurostox, una zona que habíamos comentado durante todos estos meses, la zona de 17,600. Fíjate, lo hacía con un gap a la baja, gap diario y semanal. Fíjate la reacción que ha tenido el mercado. Desde entonces, desde ese fatídico lunes negro, no ha habido un solo día que el DAX cerrara por debajo de los mínimos del día previo. Eso es absolutamente extraordinario. Es decir, este hueco que nos dejaba el mercado rompiendo soportes, lo que nos ha venido a decir es que lejos de ser el comienzo de algo a la baja, de un movimiento importante a la baja por ruptura de soportes, lo que era es el final del mismo. Es decir, este hueco hay que etiquetarlo como de agotamiento. Si es de agotamiento, significa que probablemente hayamos visto los mínimos en el día 5 de agosto en las referencias en cada uno de los diferentes índices. Claro, ¿reacción del mercado o cómo se ha ido desarrollando? Pues, claro, todos los días, sin cerrar por debajo de los mínimos del día previo, pues acumulamos una, dos, tres, cuatro semanas confirmadas al alza. Y si vamos un poquito más lejos y vemos el gráfico mensual, lo que tenemos es una gran vela de mecha de rechazo por la parte de abajo. Bueno, en base a esto ya puedo responder. Pues, mi impresión es que si hemos visto los mínimos, probablemente vamos a ver a la bolsa a seguir subiendo. La cuestión es si va a ser este mes de septiembre. Y me vuelvo a explicar. Es decir, fíjate un detalle. Si todos los días subo o no consigo cerrar por debajo de los mínimos del día previo, parece razonable pensar que en cualquier momento tiene que venir algún tipo de ajuste. ¿Por qué? Pues porque tengo que transicionar desde esos máximos relativos descendentes a esos mínimos relativos ascendentes. Claro, si el DAX ya se ha ido por encima de los altos previos, en el caso que son máximos de todos los tiempos y el Eurostox está aquí, el CAC está cerca de un 7%, el IBEX está también muy parecido al DAX, significa que empezamos a generar divergencia por la parte de arriba. Conclusión. En los plazos, vamos a decir, de aquí a final de año, desde el punto de vista técnico solo puede ser positivo, José Antonio, siempre desde el punto de vista técnico, pero previamente mi impresión es que el mercado va a necesitar más temprano que tarde un tipo de ajuste y probablemente lo vamos a tener cuando cerremos por debajo del mínimo del día previo. Fíjate, todo lo que tenemos ahora con bancos centrales a partir de la semana que viene y la otra pregunta que yo me hago ahora mismo, ¿no? Fíjate, recuerdas, ¿no? Lo del final del carry trade, del yen y estas cosas, ¿no? A veces el mercado, la acción del mercado, no voy a decir que mate al relato, pero sí que digo que se hace muy complicado utilizar, por mí es imposible, ¿no? Es decir, en los plazos cortos, referencias de medio plazo, no tiene excesivo sentido. ¿Nos sirve lo que está sucediendo alrededor de Volkswagen para poner una señal de alerta con la industria europea, con el sector automoción, con lo que está sucediendo en Europa como elemento fundamental de las carteras en el medio plazo? ¿Esta Europa es peor de lo que podíamos esperar después de ver el movimiento de Volkswagen? Hoy caen un poquito, tampoco caigan mucho, cae 0,59 Volkswagen, cae 0,89 BMW. Ayer subió Volkswagen después de anunciar, oiga, que esto vamos a recortar y parece que le gustó, en este caso, al inversor. ¿Qué crees que debe verse alrededor o qué nos puede servir de enseñanza a lo que está sucediendo alrededor de Volkswagen? Bueno, pues fíjate, en Volkswagen yo creo que el gráfico lo dice todo. Está con un largo caminar por el desierto y al igual que estamos hablando, lo que hemos, fíjate, hemos dicho del DAX, prácticamente ya está en máximos de todos los tiempos. Pues fíjate, Volkswagen lo que le cuesta. No es que le cueste, es que se está moviendo en dirección contraria. Claro, ¿al final va a ser Volkswagen el que se adapte al mercado o va a ser al contrario? Esa es la gran pregunta. Porque, claro, podríamos plantearnos también si finalmente, con todo ese largo caminar por el desierto de Volkswagen, se va finalmente a intentar revertir lo que es esta tendencia. Yo, al margen de Volkswagen, lo que sí que parece claro en las bolsas es que no hemos visto los mínimos. Perdón, que no hemos visto un techo. Si no hemos visto un techo significa que este está por construirse. Y entonces, a partir de aquí, sí te digo. Es decir, a mí me da la sensación que, aunque aparentemente todo sea negativo lo relativo a lo que estamos conociendo con Volkswagen, todo lo que sea empezar a reducir suena muy mal. Y a cerrar fábricas, pues evidentemente es negativo. Pero le va a permitir a Volkswagen, pues entre comillas, dentro de un orden y en principio sobrevivir. La cuestión es si el efecto final en lo que es, por ejemplo, la cotización de la compañía va a ser, o pudiera, acaba siendo positivo, porque es verdad que se acerca a zonas de soporte. El tema no sé si es pan para hoy y hambre para mañana. Y sí te digo, y esto es algo que hemos hablado, pues en muchas ocasiones respecto a las bolsas, que la mayor preocupación que yo creo que tiene que tener cualquier inversor no es lo que está realmente pasando en estos momentos, en estos días. Es que el movimiento, fíjate, nacido en marzo 2009, es decir, crisis supreme, no ha sido corregido, José Antonio. Esto significa que estamos acostumbrados a ver cualquier caída como una oportunidad. De hecho, es un poco lo que pasó durante el COVID, lo que ha pasado en otras fases del mercado. Esto significa que el movimiento tiene pendiente el ajuste, la corrección, como lo tenía en su momento, pues cuando también realizó, después de los años 60-80, un movimiento al alza, fíjate, en el año 2000, y la crisis supreme, todo fue una gran corrección. Yo te digo que al final todo esto que estamos viendo se acabará apagando. La cuestión es, indudablemente, es cuándo, y eso es algo que a mí al menos se me escapa. ¿Qué es lo que sucede? Yo, como analista, como inversor, al final, lo que más me importa ahora mismo es hacia dónde nos vamos a dirigir en próximas semanas, pero que lo vamos a apagar, yo creo que parece razonablemente claro. ¿Cómo ves petróleo y oro, Gerardo? Bueno, en el caso del petróleo, pues misma dinámica, porque no, en fin, estamos con esa lateralidad que, bueno, pues que es no insoportable, es decir, estamos, fíjate el Brent, cómo se está moviendo, pues dentro de una formación lateral, con techo en la zona 96,50, porque, y muy soportado también, o sea, eso no cae duda, la referencia a West Texas, pues tres cuartas partes de lo mismo, con referencia a 95,50 y también muy soportado. Llevamos un largo tiempo así. Respecto al oro, yo aquí tendría algún matiz, porque es incuestionable que está en subida libre. Yo no, no es discutible, lo venimos comentando estas últimas semanas, estos últimos meses, ¿no? Y todo el mundo tiene claro que el oro va a seguir subiendo. Y yo no digo que no sea así, mi impresión es que lo va a seguir haciendo. También es verdad que como cotiza en un proceso de subida libre, pues, ¿qué vas a decir? Fíjate, este es el gráfico mensual. Todos los meses más o menos sube y ya ha roto la zona de altos. Lo que sucede es que en los plazos un poquito más cortos, pues el oro nos está dejando, pues, una, perdón, una referencia. Fíjate, los nuevos altos que va, a ver si soy capaz de ponerlo, que va consiguiendo y compáralo un poco, pues, con lo que está haciendo, con lo que viene haciendo la plata. Es decir, es verdad que va moviéndose al alza, la plata no va acompañando. Esto es, el freno en la plata es un freno para el oro. Entonces, mi impresión es que pudiera haber algún tipo de ajuste dentro de este proceso alcista. La conclusión final es, y es que yo no llego hasta más, es decir, todo precio por encima de 2.270 dólares, potencialmente alcista. Ahora, si el inversor, la gente que nos está viendo, se piensa que voy a tomar oro a cualquier precio y esto va a seguir subiendo, yo les digo que sí, pero que tenga, en fin, desde ese nivel, probablemente no, pero que se va a llevar algún que otro justo, teniendo en cuenta, además, de por hecho que no va a romper la zona 2.270, digo, porque como rompe esta zona, vas a ver cómo el relato empieza también a cambiar. Pero te digo esto porque las veces que se ha ido a marcar nuevos altos, lejos de empezar a tirar, fíjate lo que pasó durante el mes de julio, caída también importante. Entonces, lo único que digo es que ha vuelto a marcar nuevos altos y lejos de seguir subiendo, es verdad que está aquí parado, pero fíjate la importante divergencia que tiene con la plata. Yo lo que digo es, el oro sí, en reacción, es una oportunidad para tomar. Y luego, lo que parece razonable, es que si finalmente el oro va a acabar imponiendo su tendencia, creo que la plata puede ser una alternativa importante. Probablemente la forma de empezar a deshacer esta divergencia es que la plata salte por encima de 30,20 y entonces a partir de ahí, ¿por qué no?, que esta es la cuestión, se puede adaptar a esta ruptura que tuvo durante el mes de mayo, que de momento, fíjate lo que hemos visto, es una vuelta a esa vela que rompía esos mínimos, ¿no?, y puede intentarlo. Pero bueno, el mercado nunca, nunca nos lo va a poner fácil, aunque aparentemente, pues en fin, muchas veces los inversores estamos hablando de, pues eso, es que el oro está subiendo y todos tenemos claro y todos los días destacamos las alzas del oro, ¿no? De repente un día nos encontramos, no en el oro, pero en las bolsas, un 5 de agosto y nos han dejado y empezamos a hablar, pues del carry trade, de recesión en Estados Unidos y de otras cosas, ¿no?, porque al final se hace difícil dar explicaciones. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Gerardo Ortega, analista independiente. Gerardo, buen día, buen negocio. Gracias. Son las... Son las...